¡Eso! Aquí le enviamos unos temitas del recuerdo de las inmortales ¡De la Meritita! ¡Bum! Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto este dolor De estar sin tu cariño No puedo negarme solo, dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué piensas tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora estemos cerca y a tu lado Tal vez sea necesario darlo por perdido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada Hasta que sea un centro No puedo saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo De las mismas De las mismas avanzamos pegaditas Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Postería Porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Lo que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en mi forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a ti Anda con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veo las tiendas de estrellas que tienes tu mirada Es que mi pobre corazón Se vuelve y no con sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que lo hace feliz Cariño Es que mi pobre corazón Le pide grito que te escuche mi voz Quiere llegar contigo aquí con la bendición de Dios Juntitos Que siguen, que siguen, que siguen, que siguen Esa gente de Sinaloa Por allá de Aume, saludos Y hasta Cherrios también, el saludote Paso Y aquí le enviamos otra Una más Consíguete un nuevo viejo Y olvídate de mí De veras estoy cansado De que tú juegues con mi cariño Siempre buscate un razón Para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto Pero no es cierto lo que te digo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice lo imposible Yo ya hice lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta Navidad de ricos Pero con lo que yo gano voy a penita Si te mantengo Ni te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor ganar que en su rumbo Y haga su vida como le plazca Con el tiempo ya sabrás Que te ha sido lo mejor De pronto tu nuevo viejo Quienes de besos y mucho amor Y esa gente del sur de Sanora Saludos, saludos Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me piden lo que no tengo Y hasta Navidad de ricos Pero con lo que yo gano Voy a penita si te mantengo Ni te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor ganar que en su rumbo Y haga su vida lo que le plazca Con el tiempo ya verás Que esto ha sido lo mejor De pronto tu nuevo viejo Y en este besos y mucho amor Y en este besos y mucho amor Donde en este besos y mucho amor Gracias.